Música Digno es el Codero Santo, Santo, Santo es el Cielo Digno es el Codero Santo, Santo, Santo es el Cielo Digno es el Codero Santo, Santo, Santo es el Cielo Levantemos, levantemos esta alabanza al que le trono está Santo, Santo, Santo es todo poderoso Dios fue quien es quien vendrá Música 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 Te amamos Dios Te amamos Dios Y me siento de mí Te vino de ser Amén, Santo Santo, Santo Levantemos nuestra paz Levantemos No es para avanzar Aquel no está Levantemos 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 No es para avanzar Y aquel no es para avanzar Santo, Santo, Santo Yo estoy Estoy por lleno Que jueguen Quien fue quien crees Y quien crees Quien crees Siempre data La creación La creación es quien vendrá la esperación tu creación canta y miramos sobre él tu eres mi amor y por siempre siempre tu eres mi amor si no si no si no santo santo es todo poderoso que fue quien es y quien vendrá la creación la creación lo encanta y damos con él tú eres digno por siempre y siempre santo, santo, santo es todo poderoso que fue quien es quien vendrá la creación la creación la canta y daos con cariño es digno, es digno y por siempre y siempre santo santo, santo, santo es todo poderoso que fue quien es y quien vendrá la canta la canta la creación la creación santo, santo, santo santo, santo, santo santo, 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 santo santo, santo, santo... ... ¡Gracias!